que tal chicos estamos aquí en un nuevo gameplay de mario bros y bueno vamos a mario bros 3 lo mismo mario bros mario bros de toda la vida que hacemos una muerte de una muerte si vamos a ver quién es el máquina está claro que yo no en realidad cuántas veces juega este juego por nada aquí estamos con nada toma campero y buena compañero por arriba buena elección que tengo la mano fría cuidado pero te veo mal el compañero que se va a presentar aquí al torneo de mario bros pero muere es que no es que quiero darle ahí pero ya lo puedo ver porque no tengo cola que conste que conste el acta que estaba jugando de broma que conste que mostó porque yo quería si no o sea que yo no he muerto porque no he querido básicamente no se lo que estoy diciendo es que el filósofo que cae se me está yendo las manos venga ya tío ha hecho que manera más vil de verde de verde ahí no yo lo digo con esto de no en tu vida pero que tengo las manos frías tío pero eso que tiene que ver mucho mucho tiene que ver si tiene madre mía joder tío dale a la medalla joder esto es que claro el señor que se vicia el mario bros por la noche espérate salta encima de la esa ahí la segunda tiene la segunda tiene eso tiene premio lo sabía venga ya se me escapa corre 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 bien agachate madre mía soy un pro vale salta encima de la esta tranquilo eh salta 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 y esta tiene premio joder agachate uff choo que tampoco hace falta aquí que eh baja 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 corre ahora corre 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 que no tengo que ser buena lección compañero buena lección por arriba buena lección debe conseguir 2 a ver la casquilla ha hecho eso no tiene la casquilla ha hecho estaba wife vale estaba empezado porque si eh 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 loco madre mía como te lo sabes ya de memoria tío esto es simplemente para tocar el huevo tío esta mierda eh eh ahí hay una mierda la has tirado al otro lado la has tirado al otro lado ya ya sigue una salida ha hecho y aquí hay una una pluma aquí aquí sí pero como como no me he equivocado bueno da igual tío eso se me da más mal tío te lo juro los ninjas esos bueno aquí venga venga va no voy a hacer un trampa eh porr ah ya se lo no voy a hacer un trampa vale ¿qué te ha pasado? eso era eso que pasaba al mundo vamos vamos cosi no tío es que la estrella es bueno lo que pasa es que no la hemos hecho bien claro hay igual nos va a dar no sé si son una vida o una vida la verdad es que sabes a ver yo me se truco este de la flauta mágica quiera hacer el picagón venga va venga va tú ta 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 In your way venga tío venga va bueno es el hombre de fút no también no este es el que tira golas eh no es el hombre de fút tira golas de fút como no coges como no te coja uno de esos de volar dentro jodida en esta llave el truco es que el truco es cuando está en la p si le da coge la estrella siempre cuando está en la pesa de ahí a la mano ahí en la pantalla me ha dejado el castillo no el castillo para mí no es verdad esto es un picabas, bueno no un picabas picabas tu cabeza madre mía que mal que mal que mal tío venga va te ha hecho un manco tío me gustan los castillos tío y la música es horrible tío de los castillos no me gusta mira, uy madre mía yo ya estaba pensando que me he troleado ¿sabes? porque como cada vez sale aleatorio por un sitio pues nada, realmente te digo no, aquí seguimos vamos aquí seguimos eh, eh loco vamos a ver, una hora aquí había un truco pero sabes que no me lo voy a jugar no me acuerdo de ese truco yo si iba a coger otra flauta de estas yo que no toco te pilla la cola me encanta la mejora nada, esto es muy fácil eh es el mundo uno escucha, el ninja ese tío te toca a ti ¿no? ya, púenmelo el rango ¿qué ninja? ese tira... ¿ese? no, ahora te lo digo eh, eh, eh acho tío ¿qué pasa? ¿que con la cola no puedo darle o qué? eso parece acho tío me está troleando ¿en serio? uy, chaval, madre mía madre mía, madre mía, madre mía acho, madre mía le cago uno, le cago uno ¡no! venga, hombre, venga allá, hombre, anda que iba súper bien ¿qué me estás contando, tío? madre mía, he llegado y todo con... ¿con qué? con calle, con calle con calle, tío, mira, mira un machote ¿pero a qué te vas a presentar tú? mira, tío, es que es que no puedo jugar contra los de cuenca de ojo, tío me duele la cuenca del ojo hola vale, esto es hacer así, ¿no? y hacer así no, tío, y sale para el otro lado está troleado, si te lo he dicho que sale al otro lado a ver, es por un lado no me ha bajado uno sale en el plan ¡no, vamos, vamos! Dios que la cagao ¿ves? me ha pasado eso no, madre mía me ha pasado eso, pero dos veces ¿sabes lo que te digo? ya, esa va y ahora cuando salta encima no vamos, ahí, chaval ahí va, buena cógete eso, porque si no la pantera se pide poco dejártela, ¿sabes? bueno, todavía queda ahí ¿pero hasta cuándo vamos a ello, eh? no sé, hasta el castillo el castillo lo dejamos, ¿vale? venga, vale sé todo rápido ah, bueno bueno, rápido tengo miedo vale, lo sabía, tío ah, ah, eeeh uy canta con este canta con este canta de mosco ui, madre mía canta de mosco con este ¿qué te pasa? dámela así se nota, se nota se siente este es el presidente ya me la he pasado madre mía, tío con este y todo es más fácil oh, tía no hay no hay nada de igual, te voy a la B te he dicho, que hagas que saltar con la B y coger la estrella mira, eh, eh, está donde la voy arriba hijo de puta esto es una sobre las parejas está jodido para mí totalmente apóstol donde te he visto venga madre mía que manco no manco no ni hay por arriba madre mía por arriba una lección compañero madre mía por las notas muy bien yo lo haré por abajo no sé por arriba de 100 compañeros aquí ya no hay hay en el gancho con el gancho 8 ahora es cuando me lanzaba con el gancho compañero no venga ya dios no me he enterado que tengo que ver ahora bien este y el trampa es un poco vale hasta venga ya dios a la rama de la pelota para que se haga más rápido tío o sea que si no tú pensabas esto bueno ya uy uy casi te la quita madre mía madre mía salta salta nada por salida mucha no 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 pa' tantea' un poquico tira' tira' por la tierra madre mía madre mía pro pro gaming chavá, pro gaming si me toca la estrella esa la estrella no, el tío ese escucha, yo ese no lo hago que perdemos la vida ya lo se, pero es que perdemos la vida vamos a decir tirarle de todas maneras ¿no? vale si tenia el ese el pick-a-box y ya esta ¿no? si ya esta, hacer el pick-a-box y pues ya vale que crees que tocará si adivinas lo que va a tocar te pego una hostia vale, yo creo que te va a tocar una hoja verde mierda entonces este la puedo pegar yo ¿no? mira va pero floja en la cara si pero floja tío pero así o así no se como tú ves bueno espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima